Y bueno, ahora sí, vamos a entrar a mi cuarto. En esta primera pared tengo puras polaroids, o sea, y realmente tengo todos mis lentes. Acá de este lado tengo todas mis culos. Hola, ¿cómo están? Espero que estéis muy, muy bien. Yo soy Evelyn Rachel y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¡Suscríbete al canal! Sí, porque se los debía. Así que bueno, acompáñenme a mi habitación, que está por aquí. Empezamos con estas fotitos que pegué afuera. La verdad es que las pegué ahí porque no sabía dónde pegarlas, pero creo que se ven muy bonitas. Todas son de Barbie. Esta es la película de Rapunzel. Se supone que están ordenadas por cronología. O sea, de cuando las fueron sacando. Pelitopia, la princesa de la plebeya. ¡Sí, mi nombre! Yo tenía este vestido. Barbie Pegaso, magia del Pegaso, magia del Pegaso y la de la princesa de la isla. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar a mi cuarto. Yo, pasen, 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 pero no por mucho tiempo. En esta primera pared tengo puras polaroids. Vean, son putitos mías. No sé si se acuerdan si vieron el room tour de mi anterior cuarto. Las había pegado como alrededor de un espejo. Y ahorita ya como que seleccioné las que sí quería porque tenía un montón. Y ya solo dije las que encima contaban y así. Por ejemplo, vean. Aquí estoy yo. Fotos muy random. Aquí en la segunda línea tengo fotos con personas especiales. Y algunas mías también. Igual acá abajo mías. Y abajo mías porque me amo mucho. Mías otra vez. Vean, esta fue cuando fuimos al actor de Bad Bunny. Siendo que todos son momentos como cool. Y por eso pues las tengo aquí. En cuanto a la de hasta abajo. Yo, esta es en chiapas. De este lado tengo mi vanity. Este es el vanity que tengo desde hace demasiado tiempo. Creo que es una señal para cambiarlo muy pronto. Pero mientras, sí lo dejé aquí porque me es muy útil. Me faltó decir acá también tengo imágenes pegadas a este link según yo. Todas las descargué de Pinterest por si me preguntan. Y en la parte de arriba de mi vanity tengo mariposas. O sea, se le corté yo igual. Y aquí pinté una. Vi esto que era como de madera y me encantó. La que se resulta y le puse como diamantitos y así. Y bueno, acá en mi vanity tengo mi vela que guau. Esta de verdad huele muchísimo. Y siempre lo digo, me encanta. Tengo un proyector que ese hace que se vea como... Me puse como separada del espacio. No, no es del espacio porque el espacio no tiene luces. Es una galaxia. Es una galaxia. No sé si tienen luces del espacio o no. Este, que es como un ojo anaranjado, es una luz como si fuera un aterrecer. Voy a poner unos clips ahorita para que vean como se vean como las luces entre sí aprendidas de noche. Porque ahorita no se va a ver nada, nadota. Aquí tengo el control de mis luces LED. Es que son las que están por allá arriba. Y tengo un espejo pequeño para que cuando me maquille me pueda ver mejor. Y ya pasando al tocador. Bueno, si no me olvido que hice organizando un tocador, pues ya saben que tengo todos los cajones. Pero si no, vamos a hacer un tour. En el primero tengo todos mis labiales. Acá tengo, se supone que brillos. Aquí bálsamos en mi envío. Acá tengo puros bálsamos como redonditos. Y acá son los labiales normales. Y acá las pintas para labios que son como estas, literal. Son muy buenas. En el segundo tengo cosas de peinar. Tengo mis cepillos y tengo scrunchies y así. Puras ligas, literalmente. Yo era adicta a estas cosas en el 2020, si se acuerdan. Ay, yo un cabello. Y en el tercero y último tengo más cosas de peinar. Aquí tengo como listones, pinzas, más ligas. Todo eso que se ocupa para peinar. No sé, que casi nunca me peiné, verdad. Pero bueno. De este lado tengo mucha variedad. Tengo como algunas paletas que son las que más uso. Aquí tengo bloqueadores, tengo cremas. Tengo mis brochas. Acá ya tengo como las cosas, no sé, para las cejas. Cejas para pestañas. Tengo fijadores para el maquillaje y así. Brillitos porque a veces me hago unos maquillajes eufóricos para festivales y eso. Y ya. En el segundo cajón tengo todas mis paletas de maquillaje. Y en este botecito puse como los delineadores. Tengo un buen de colores que casi nunca uso. Bueno, ahí están todos los delineadores. Acá tengo esponjas, rubores. Y en el tercero y último, aquí sí está hecho un total caos. Les había dicho en el video que como que pues ya no me ocupo todo esto. Y aparte son cosas que están nuevas y así. Entonces todo lo aventé aquí. Pero son cosas que nunca uso, jamás. O sea, esto está nuevo. Tengo brillos. Yo no sé cuándo los voy a usar. Tengo cosas como para maquillar esponjas. Acá tengo pestañas postizas. Y mucha variación, la verdad. Por acá tengo mi carrito de skin care. Que también me empeñé en este video. Y bueno, tiene tres niveles. En el de acá arriba tengo las cosas que uso como diario, literalmente. De maquillaje. O sea, son mis brochas para diario. Tengo estas pinzas que pues las uso para el cabello cuando me dio calor o para agarrármelo de hacer algo. De skin care y así. Siempre las tengo ahí. O también para hacer looks diarios. Acá tengo mi bolsa de maquillaje. Y esta es la que uso diario, diario, diario. Tengo mis productos diarios. Y aquí, esta es una decoración casi, casi. Porque solo tengo mi bálsamo labial. Que es el que siempre me estoy poniendo 24-7. Lo puse ahí para que sea bonito. Y para que sea práctico agarrarlo. Y acá tengo los dos libros que estoy leyendo en estos momentos. Abajo tengo... Aquí dejé una mascarilla abierta. Tengo todas mis mascarillas. ¿Vean? Acá tengo diferentes cajoncitos. Por ejemplo, en este tengo mis rodillos. Acá tengo como unas brochas aplicadoras. Acá tengo mascarillas pequeñas que son como para puntos negros y así. Acá tengo cremas. Unos esmaltes de uña. Tengo sueros. Esta es como también una mascarilla. Estas también son mascarillas, de hecho. Y ya en el tercero. Tengo esta mandita que es para cuando me lave la cara y decir. Bueno, tengo varias, pero esta la tengo aquí. No sé por qué. Tengo esponjas. Esta también es una mascarilla que se enfría. Vean. Que se enfría y ya te la pones en la cara. Porque tiene como unas bolitas, no sé qué. Tengo como toallitas, así. Acá tengo muchas más brochas en esta bolsita. Ah, estas son mascarillas para los labios. Esta mano la puse acá porque se supone que tenía anillos antes. Pero ya no supe dónde ponerla. Entonces la dejé ahí mientras porque no la quiero sacar. Pero, ajá. Ah, y acá tengo mi luna. No, no es una luna. Y yo fareo. Luna. Para lavarse la cara. Y ya por último, en esta pared, tengo mi famosa... ¿Cómo se llama esto? Rejilla. Reja de lentes. Siempre me preguntan que cómo la hice o cómo la conseguí o así. Literalmente yo encontré esta reja en mi casa. No sé qué rayos es en mi casa. Pero la agarré y yo justamente estaba buscando una. Yo la iba a pedir por internet. En internet las venden y buscan. Reja para organizar o algo así. Aparece. Pero la encontré en mi casa y la había acomodado. La había acomodado como horizontal antes. Pero ya esta vez la puse aquí. Y literalmente tengo todos mis lentes. Me gusta mucho esta parte de mi cuarto. Acá en la parte de arriba pueden ver que tengo más imágenes estéticas con franzitas. Bueno, a ver. Por ejemplo, esta de pato me gusta muchísimo. Todas dicen como cosas bonitas que me inspiran. Y es padre porque las puedo ver todos los días cuando me levanto y así. Y aquí, a los lados, adorné con plantitas que igual se ven bonitas seguro yo. Me gustó mucho cuando me quedó. Porque al inicio no me decidía. Cuando recién me mudé no me decidía cómo decorarlo. Batallé demasiado. Por este lado tenemos a ese espejo. Que de verdad yo quería uno así hace mucho tiempo. Quería uno más grande. Pero claramente en mi cuarto no iba a acabar. Bueno, a lo mejor me he querido uno más. Pero no tanto como lo quería. Yo quería una enorme. Ya así cuando tengo otro cuarto más grande. Lo hago porque sí me quedé con ganas. Pero por lo pronto puse este que está chiquito. Y puse florecitas. Literalmente son flores falsas. Claramente porque si no se calían todas, ¿verdad? Pero me gustó mucho como me quedó así como muy estética. Es claro, siempre me dicen que por qué tengo un espejo en frente de mi cama. Porque dicen que no se debe hacer eso. Que por qué hacen fortales. Pero no sé. No entiendo eso. Sinceramente no creo mucho. Pero bueno, no sé. Acá de este lado tengo esta cajota que ustedes dirán. Evelyn, ¿qué es? Sí, es nada más dinámico. ¿Qué? Mira, la Jero. Tengo muchos collares. Vean, acá están todos mis collares. Soy muy fan de los anillos. También como se habrán dado cuenta yo. Aquí tengo todos mis anillitos. Todo está un poco revuelto. La verdad me hace falta organizarlo. Acá en la parte de abajo tengo más. Hay cosas nuevas y así. Tengo relojes, pulseras, más anillos. No sé, por ejemplo, esos collares de la playa y así. Y en el tercer nivel tengo cadenas. Vean, esas cadenas. Y así. Esta cajonera que tengo es porque no me pongo toda la ropa de mi closet. Entonces tuve que proceder a ponerla. Pero prácticamente aquí tengo toda mi ropa de gym. Está toda fea porque no cabe. Aquí tengo tops. Acá tengo ya playeras para el gimnasio. De este lado tengo más playeras. Literalmente, cuando son playeras, playeras. Acá tengo mis leggings. Igual está todo. Estoy medio apenada porque no me cae. Ya he sacado ropa, se los juro. Acá tengo mis shorts y mis biker shorts. Los biker shorts son los que son como más largos. Tengo shorts como casuales. Vean, como así. No sé cómo explicar esto. Acá tengo disfraces de Halloween. Y en los últimos dos de abajo tengo trajes de baño. Voy a invitar a la playa. Y vean, por fin. Aquí está mi cama de grande. No hay ganas de aventarme, pero no lo voy a hacer porque es el fin bonita. Me gustó mucho cómo me quedó. Le estoy poniendo cositas, vean. O sea, tengo por mi cabecera. Acá arriba le puse este cuadro de mariposa que desde el momento que lo vi dije lo quiero para mi cuarto. Acá tengo mis almohadas. Hice muchas porque me gusta. De hecho quería llenarla de cojines, pero luego me da trofea en la noche quitarlos todos para dormirme. Así que opté por solo a poner este rosita. Que vean, es como bordadito. Y esta florecita que se puso muy humo en Pinterest. Y la vi y no me pude aguantar a comprar. Y acá tengo como una frazada rosita. Que es como más que nada decoración. Porque ya ni siquiera está haciendo frío. ¿Quién soy yo para decirles? Que mi cama es comodísima. Pero sí está cómoda. Y acá abajo tengo un tapete. Es que estuve buscando uno mucho tiempo. Y yo, si conocen lugares de tapetes, déjenmelo en los comentarios. O mándenmelo a mi Instagram. Porque estoy buscando uno. Les voy a dejar imágenes. Mirar uno más grande como de cuadritos. Y esto fue lo único que pude conseguir. Ahora vamos a entrar a mi puerta secreta. Bueno, es mi baño. Pues qué mozones de aquí. Tengo mi regadera, claramente. Acá está mi casa del baño. Mi bote de basura. Y yo lo básico de un baño. Por acá arriba tengo esta canastita. La que igual la había ordenado en un TikTok. O sea, vieron como organización de baño porque estaba horrible. Y aquí tengo todas las cosas que uso literalmente diario. Por ejemplo, aquí tengo queratina. Tengo mi crema del cuerpo. Tengo el maquillante. Sabón para cara. Perfumes. Desodorante. Y así. Acá tengo un perfume. Tengo mi guasha. Que esto es como para reafirmar la cara. La he estado usando un poco. Y mis sueritos para la cara. Que son muy importantes. Por eso lo tengo acá. Y acá están mis desmaquillantes. También tengo una velita de este lado. Que huele muy féril. Y ya por acá tengo mi lavamanos. Tengo pues mi jabón. Y mi cepillo de dientes. Bueno, tengo todos los cepillos de dientes. No sé por qué. Acá abajo tengo estas casas que son organizadoras. Vean. Literalmente en esta es donde tengo todo. O sea, tengo todo como empaques o así. Por ejemplo, tengo cepillos de dientes. Tengo toallitas. Tengo más cosas para rellenar los productos que están ahí arriba. Por acá tengo una rezadora. La tengo en la caja. No sé por qué. Y acá tengo mi secadora y mi plancha. Que es lo que uso diario. Por eso lo tengo acá. Y listo. Ah, y me faltó decir que tengo aquí mi Alexa. Mi Alexa es mi todo es cuando me baño. Porque siempre pongo música. Siempre estoy pidiendo videos. Y siempre hace todo por mí. Y también tengo acá otra diadema. Para hacerme skincare. Cuando me voy a dormir. Y también pego plantitas grandes. Me gustaron mucho como me quedó. Y en la puerta de acá. Ahora sí es mi pasadizo secreto. Mi closet. Pasen, pasen, pasen. Creo que es mi parte favorita también de todo mi departamento. Me gustó muchísimo porque es enorme. Bueno, me hace falta el espacio otra vez. Pero cuando recién me mudé. A comparación del closet que tenía antes. Se me hizo increíble. Bueno, en resumen tengo aquí mis pijamas. Tengo los pantalones o shorts. Y acá las playeras o tops y así para dormir. Acá tengo puras playeras de manga larga. Y aquí abajo ya tengo todas las de manga corta. O sea, literalmente atrás hay más montones. Pero no se fijen tampoco en el desacomodo. Más tops de manga corta. Acá en mis cajones. Este es mi cajón de ropa interior. Y yo, calcetines y así. En el segundo tengo... Ay, más ropa interior. Mis tops. En el tercero tengo shorts. Literal, todos son shorts de mezclilla. En el que vamos, cuarto. Tengo faldas. Faldas tengo un montón. No sé por qué faldas tengo demasiadas. O sea, literalmente llené los últimos dos cajones de faldas. Acá de este lado tengo todas mis hoodies. Tengo demasiadas. No sé en qué momento llegué a tener tantas. Acá tengo las que están normales. Acá tengo las que tienen como conjunto con su pants. Y está abajo de la hoodie. Acá tengo todos mis pantalones de mezclilla. ¿Ves? Como salgando de cuenta, tengo todos mis zapatos arriba. Ahí hay muchos. Muchos, muchos, muchos. Ah, bueno. Y abajo. En la parte de acá abajo tengo los que más uso. Estos todos son converse. Porque sabrán que me encantan todos los converse. Y he coleccionado todos los colores. Acá también tengo mis chanclitas. Así van. Mis pantuflas de un verano sin ti. Me encantan. Acá pants. Todos mis pants. Acá tengo pantalones de vestir. O sea, formales. Que no son, pues, de mezclilla. Y acá tengo mis sacos. Porque yo soy una persona formal a veces. Chamarras gruesas. Y acá ya tengo las que están como más ligeritas. O sea, literalmente van de que ligeritas a gruesas. Y acá que no se van a alcanzar a ver. Tengo puros vestidos. O sea, todo ya al fondo que no se ve. Son vestidos. Y acá me faltó mostrarles que tengo cinturones. Tres cadenas. Y así. Y bueno, eso fue todo por este video. Acabamos mi room tour. Espero que les haya gustado muchísimo. Si tienen sugerencias como de decoración o cosas que aportar a eso, me refiero. Pueden dejármelo en los comentarios. O pueden mandármelo a mi Instagram. Que se los estaré dejando por aquí. Voy a estar leyendo todos sus imágenes. Sus imágenes. Sus imágenes también. Porque pueden mandar mi inspiración de Pinterest. Yo ayudo mucho a trabajar. Pero bueno, de verdad espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Si no están suscritos a mi canal, no sé por qué. Pues suscríbanse en el botoncito que está por acá. O por no sé dónde. Activen la campana de notificaciones. Porque si YouTube te notifica cuando yo suba un nuevo video. Y nos vemos para la siguiente ocasión. Todos los abogos subo un video. Suscríbanse. Bye. Los amo. Yo no sé ver más de strikers. Gracias, Karen. Y yo detrás de cámaras.